Hey morso chicos aqui estamos una vez mas en mi canal chicos Venimos con un monton de buenas, buenisimas, muy buenas noticias Para mostrarles chicos el dia de hoy Porque Rus chicos por fin nos ha dado muchas esperanzas En que va a haber cambios en el juego Vale chicos, el dia de mañana como ustedes saben Como yo adelanté ya en los dias anteriores Anunciamos chicos de que iba a venir la tienda el dia 7 de octubre Hoy estamos a dia 6 Basicamente pues obviamente queda absolutamente un dia Osea nada mas un dia para que esta tienda salga ya disponible Y chicos voy a mostrar un pequeño fragmento Que pasa cuando yo estoy en el menú principal del juego vale Por ejemplo ahora mismo estoy en el menú principal del juego vale Como vemos esta jugar rust, extras, news que son noticias y opciones vale Si nosotros le damos chicos en el boton cuadrado sucede esto Atencion le damos cuadrado y a la derecha nos sale get rust coins Obviamente no podemos obtener rust coins Si le damos x pues hace un sonido y pues obviamente no pasa absolutamente nada Asi que pues obviamente nosotros chicos podemos comprar rust coins Monedas de rust yendonos a la playstore vale Si yo me voy a la playstore aparecen las rust coins Que yo puedo comprarlas por un precio pues obviamente que voy a mostrar en pantalla Una captura de cuales serian esos precios vale Los precios la verdad me parecen bastante normalitos Considerando como otros juegos como pueden ser warzone Ese tipo de juegos que son juegos básicamente con microcompras vale Aunque rust no es gratis vale Pero sus microcompras pues suelen ser Vamos viendo que son bastante baratas vale Pero chicos publicaron este post vale Que vamos a leer a continuación Que bueno la verdad me parece algo Una iniciativa que están haciendo bastante bien De hecho porque pues no estamos teniendo nada de nuevo vale Eso vendría siendo algo nuevo que podamos convertir en nosotros Mira la skin que me compre Lo otro que me compre y pues sería algo bastante bueno vale Acá como vemos chicos vamos primero a mostrarles Lo que publicó rust console Que podemos apreciar chicos Podemos apreciar este camuflaje para la LR Que la verdad me encantó O sea sinceramente la LR se ve bastante bien Un camuflaje así como de guerra Como de militar Este chaleco HQ El casco Y pues estos son los pantalones Que la verdad eso quedaría espectacularmente bien Y lo que más me gustó fue la LR obviamente Que bueno chicos fue algo increíble Además publicaron otros Otro más vale Dijeron que van a publicar tres Vamos a esperar porque publiquen otro vale Una vez yo suba este video Obviamente quizás ya esté publicado Van a publicar tres vale Y pues obviamente aquí podemos ver Una Python Y podemos ver una AK vale Se ve más o menos un poco O sea no se ve mucho Obviamente ustedes chicos No se dejen engañar La Magnum Perdón El AK es así vale Es así el AK No es como Cuando lo ponen Esa especie de efecto No es así vale El AK no es eso Ni nada por el estilo Por si alguno lo cree El AK es simplemente Así vale De este color Como un color Medio 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 Vale vale Un poco así de oro Un poco de madera Un poco de vintage Vale por así decirlo Además de la Python Pues también es lo mismo Vale Que sinceramente Este acabado No me termina de gustar No me gustó Me gusta más de hecho La otra Que es este Que es como una especie de El que vendría ser militar Vale Quedaría espectacular Y mira Acaban de publicar esto Lo acaban de publicar Chicos Lo acaban de publicar En directo Ojo Bueno Pero ya tienen un montón de likes Lo acaban de publicar Ojo Las sillas Mamá Estas sillas están Están Tremendas Vamos a verlas en pantalla grande Y los sacos Ojo Que tienen los sacos Tienen un traje de rat Y una de radiación Un logo de radiación O de nuclear Algo así por el estilo Y las sillas Que dicen las sillas Las sillas dicen sit Ojo Detalles Que vienen bastante bien La verdad se ve como Hecho en paint Pero ojo Los sacos chicos Se ven bastante buenos La verdad Vale chicos Lo han publicado Los tres Como ven Como siempre dice cuatro O sea Cada vez que cuatro Dice algo Siempre se cumple Dije que iban a subir A subir tres Y pues ya Lo acaban de subir La tercera Y última Que nos van a mostrar Vale Pero vamos chicos A lo que venimos Vamos a leer Cuál va a ser el precio De estos paquetes Vale Esos chicos Van a venir en bundles Vale Van a venir en paquetes Vale Que dice Para la salida De la tienda Que va a ser mañana El día 7 de octubre Nosotros tenemos cuatro Diferentes bundles Paquetes Disponibles O sea Mañana van a estar disponibles Chicos cuatro paquetes Vale Que van a ser los siguientes Van a ver un apartado De Common bundles Vale Paquetes O sea Un paquete común Vale Va a haber un raro Van a ver unos paquetes raros Vale Rare bundles Y epic bundles Vale Van a ver Épicos Que van a costar Literalmente Dos mil ruscoins Y pues me parece Que los más económicos Son estos Vale 450 ruscoins Que van a ser algo común Los más comunes Que van a ser más sencillos Yo creo que de hecho Dentro de estos Este Yo creo que es épico Vale Este De la LR Creo que va a ser épico Y va a costar dos mil ruscoins Eso Lo tengo casi seguro Creo que para clasificar Los chicos Ya de una Yo creo que esta Va a ser la épica Vale Esta va a ser la de dos mil Esta va a ser la de Rara Vale La rara va a ser esta Que va a costar mil ruscoins Y van a ver como Obviamente Pues quizás tenga razón Y la más común Vale Que es un Vale 450 Probablemente vaya a ser esta Vale Este paquete Que trae esto Aunque rus Chicos Dijo algo importante Dijo Vale Por aquí Dice Que Los packs Van a contener Alrededor de 5 a 6 skins Porque nos muestran Solo unas pocas Pues no lo sabemos Vale Así que Hay que esperar mucho más Porque si me muestras esto Son dos skins Nada más O sea la de la silla Y la del saco Vale Y aquí me están mostrando 1,2,3,4 Aquí me están mostrando 4 Aquí falta una Aunque de hecho aquí abajo Se ve algo Acá que es esto chicos A ver si puedo apreciar algo Que se ve por ahí abajo ¿Qué puede ser esto? No me viene nada al mente Será un hoodie Tienen como una especie De capucha aquí ¿No? Esto que te pones en la cabeza Será un hoodie chicos Puede ser Ojo Esos hoodies Rojos Que pues puedes craftearlo Pues obviamente Quizás se le pueda poner Esa skin Quedaría bastante bien La verdad Y quedaría Si ha completo Estido de camuflaje Vale chicos Además dice Que bueno Los paquetes No Van a tener Skins individuales Ah vale chicos Algo importante Las skins van a tener Una temática Por ejemplo Va a salir un paquete Un paquete que se llame Militar Obviamente Todo va a ser de militar Un paquete que se llame Vintage Va a ser todo vintage Vale No es que va a venir En un paquete Un chaleco de militar Uno de esto Y uno de esto Vale Obviamente no va a venir Vale Siempre va a venir Una temática Dentro de esos paquetes Si nosotros por ejemplo Queremos esta LR Esto Y este saco Pues obviamente No lo tenemos que comprar Por separado No podemos comprarlo Por separado Así que olvídense de eso Y pues es importante Que compremos Todo el paquete Vale Para obtener uno de esos Así que hay que tener Mucho ojo con eso Además chicos Que van a incluir esto Vale El Shinobi Esto siempre lo han dicho Que lo van a incluir Y tal Así que esperemos Que lo pueden incluir Y tenemos chicos Como una especie De apartado De ropa Armas Herramientas Y items Vale Podemos intercambiar En L1 Y R1 No se como sea En Xbox Creo que es RB Y LB Algo así por el estilo Se puede intercambiar Vale Para cambiar En pestañas A pestañas Además chicos De decir Que las prendas Se pueden ver En un radio 360 grados 3D render Vale Se pueden visualizar Todos los items Que hay Lo cual me viene Bastante bien Y me parece Que fue algo Que está Muy bien incluido Y chicos Obviamente Mañanita A gastar dinero No dijeron nada De como vendría a ser No dijeron nada De apoyo a un creador Nada por el estilo Me imagino Que lo irán incluyendo En los próximos días En los días posteriores Y si hay algún tipo De Como decirlo De información Acerca de eso Pues obviamente Yo se las haré saber Para darle Apoyo más al canal Y este tipo de contenidos Vale chicos Como siempre les digo Si les ha gustado el video Dejar su paso de like Si no les dan Por fin tendremos Cositas nuevas Cositas bastante Chidoris Y nada chicos Yo soy Cuatro Como siempre les digo Dejar su paso de like Si no les dan Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima Adiós Adiós